Las bolsas europeas han despedido esta jornada del miércoles con caídas. El IBEX 35 ha cerrado su segunda sesión consecutiva de descensos. El selectivo español se ha dejado un 0,7% y con ello los 9.500 puntos con Sabadell y Repsol a la cabeza de las bajistas. Ambas entidades han dejado más de un 2,5% en el caso de Repsol, acusando ya la caída del precio del crudo, que tras dos días de fuertes subidas hoy se ha alejado de los máximos del año, los 74 dólares. En el caso del Banco Sabadell, en el día en el que ha anunciado la venta del 80% de su inmobiliaria solvia. Pero también han sido generalizadas las caídas para el sector bancario. Todas las entidades del IBEX han cerrado con una caída de más del 1,5% después del poco impulso que han recibido hoy por parte de Credit Suisse y además en la jornada posterior a que un miembro del Banco Central Europeo enfriara la posibilidad de compensar a los bancos por las tasas negativas de los depósitos. En el lado alto de la tabla, hoy las acciones de Merlin Properties y Ferrovial que han cerrado con subidas de más del 1%. Pero la jornada ha estado marcada sin duda por el inicio de resultados empresariales en España. Hoy han presentado sus cuentas LiberBank y Enagás. En el caso de LiberBank han sido mal acogidas. Se ha dejado más de un 3% mientras que Enagás ha subido medio punto porcentual. Ahora estaremos muy pendientes de las cuentas que se van a presentar en Estados Unidos. Hoy es el turno para algunas compañías como Boeing o como Facebook.